Mal hecho porque llevo mucho alcohol. ¿Usted es mucho alcohol? Sí. Yo chupo más que una emponja, mijo. ¿Cómo? Ay, es travieso. Tiene que tener... Saludos, mi curta. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo están ustedes? ¿Bien? Sí, súper bien. Eso está falsificado. ¿Qué es lo que, mi gente de YouTube? Estamos aquí en la zona colonial. Estoy con Moisés y con Jorge. Tenemos una idea que Jorge nos dio, que es sobre el alcohol adulterado. Dale la explicación de cómo lo vamos a hacer. Ustedes saben, mi gente, todo lo que está pasando con el alcohol adulterado. Entonces le damos un mediante a la persona. Le vamos a preguntar sobre qué opinan y vamos a ver su reacción. Zumba. Tenemos la aplicación para verificarla. Compramos el romo en un establecimiento identificado. No está adulterado. Al final lo vamos a verificar. Si tú quieres, dale para acá porque lo verifiquemos. Vamos a revisar. ¿Lo hay? Ready. El alcohol está... Nítido. Es verdad. Vamos a ver qué dice la gente. Es un experimento. Usted sabe que el reo lo están adulterando. Y por aquí hay muchos colmados y que lo venden falsificado supuestamente. ¿Qué opinas sobre eso? Es verdad. Ustedes han venido falsificados. Nosotros lo compramos allí en un colmado y queremos saber si está falsificado. ¿Y con qué lo van a probar? ¿Y con qué lo van a probar? ¿Y con qué lo van a probar? ¿Cómo se siente en el día de hoy? Bien y todo. Pero venga, no corra, que nosotros no comemos gente. Estamos haciendo un experimento en el día de hoy. ¿Usted sabe que la bebida y el detrás viejo? ¿Con Claren? No, no, Claren no. Usted sabe que el alcohol lo están adulterando. ¿Qué opinas sobre eso? Mal hecho porque llevo mucho alcohol. ¿Usted es mucho alcohol? Sí. Oye, yo chupo más que una emponja a mi hijo. ¿Cómo? Hay que tenerle miedo a usted. No lindo, pero yo no voy a beber eso, ¿no? Pero a usted se le ve que usted es una catadora de alcohol internacional. A veces. Nosotros compramos ese alcohol en un colmado y queremos saber si está adulterado. ¿Qué usted opinas sobre eso? Que yo lo pruebe. Sí. No lindo. ¿Usted no lo pruebe? No. ¿A dos mil pesos, cabacho? No. Cada vasito, dos mil pesos. No, linda. ¿Usted dice que no? No, no lo bebo. Pero usted le tiene mucho miedo porque usted dijo que bebía. Bebo, pero yo no bebo eso. No, no. No, no. ¿Usted lo bebe? No, no. ¿Usted lo bebe? No, no. ¿Usted bebe? Yo me libre. ¿Yo lo libre? Sí, me bebo. Usted es una moña fácil, bro. Cuando tú quieres, lo que tú quieras. Para que te lleve un trago, manito, mira, de este lugar que tenemos aquí. Mira, de este lugar que lo compramos en un colmado y te va a dar un trago de eso. ¿Qué usted dice de eso? Mire, estamos haciendo un experimento social. Usted sabe que el ron lo están adulterando. Ajá. ¿Qué usted opina sobre eso? Que debe meter presión. Hasta que haga eso, dale calce por pila. Mucha calce. Durísimo. Nosotros compramos un ron allí en un colmado, entonces queremos saber si está adulterado. Sí, claro. ¿Y lo queremos probar con usted a ver? Claro. ¿Usted se lo bebe? Claro que sí. Una encuesta. Y es para saber qué usted opina sobre el ron adulterado. Bueno, ahora mismo con todos los problemas que ha habido de las personas que están muriendo, yo creo que deben de tener más cuidado. Claro. Y sobre todo las personas adultas que tienen conciencia de dónde lo compran. Por ejemplo, cuando compren ron, que compren cosas certificadas y con toda su medida de protección. Porque eso es directamente a matar, está matando más que el COVID. ¿Y si le pagamos por cada cho? ¿Dos mil pesos cada cho? No. Ninguno. ¿De ninguna manera? De ninguna manera. ¿Y qué usted le suelta a la juventud, entonces, sobre el alcohol? Que no beban, que tengan cuidado, que se cuiden. Saludos, mi curta. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo están ustedes? ¿Bien? Sí, súper bien. Esto está falsificado. ¿Qué tú le suelta a la juventud? Ok, tú no bebes, pero ¿qué tú le suelta a la juventud? ¿Qué le suelta a la juventud? Ok, pero nosotros... ¿Cómo está el alcohol? Claro que todavía hay alcohol en los parís que tú le suelta. ¡Diez y nueve! ¡Pero ellos no son dominican! ¡No! ¿Pero puede ser de dulce también? No, no, no. ¿Tú no bebió ron? No. Ok, ya es otra cosa. Nosotros estamos dando dos mil pesos, no te adulteras, pero ¿qué? Esto es genial. Débate con tu doble. Estamos haciendo una encuesta. Usted sabe que están adulterando el romo. ¿Qué le voy a beber el romo? ¿Usted dice que no? No, hermano, pero eso es bueno. Lo que pasa es que debido a que el alcohol está adulterado, ¿por qué me voy a arriesgar donde me están diciendo que está adulterado, no sé de dónde vienen ustedes con esa botella, quién lo fabricó y de dónde lo sacaron. No, ¿es un colmado lo he comprado? En cualquier colmado lo he comprado. En cualquier colmado lo he comprado. Comprado, adulterado. No, pero por ahora lo voy. No, no me interesa. A 100 pesos cada trato. No, no, no. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Gracias. Saludos. Saludos. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Nosotros estamos haciendo un experimento con un romo. Tú sabes que las bebidas están siendo adulteradas. Entonces, ¿qué opinas sobre eso? Que lo busquen todo y agarren los que están presos a todo. ¿Presos a todo lo que están haciendo eso? Todo lo que están en eso. Todo. Y que más la fábrica y los dueños también agarrarlos y llevarlos para allá. Bien, entonces nosotros compramos este romo. Es un colmado. ¿Queríamos ver para que usted se dé un trago y nos diga? No, yo no. ¿Por qué? No, que no. ¿Entonces no bebe romo? No. No, usted sabe que bebe. No, usted sabe que un catador de rom usted. No, pero no bebo eso. Ese no bebe, ese no. El que se dé un chop de vaso chiquito, le va a dar 100 pesos. No me lo debe, ni mil. ¿Ni mil? ¿Ni por mil? Ni mil. Ni dos mil. ¿Tú tienes dos mil ahí? Yo tengo dos mil. En efectivo. Usted me da cinco millones, me lo veo. En la mochila yo tengo cien dólares. Ni cien dólares. Es nada. Me puede dar cinco mil dólares. Yo me lo veo. Él tiene su cuarto. Aquí hay un vaso. No. No me... Muchas gracias. ¿Quiere cuidar su vida? ¿Quiere cuidar su vida? Bien. Mi vida vale mucho. Muy bien. No bebo a romo en la calle. Ya que estoy acabando de vivir. Muy bien. Saca un vaso por favor ahí. Pero vamos a dar un trago. Él nos dijo que él no sabía si era falsificado. Él nos dijo que vamos a experimentar a ver. Él te va a decir si es falsificado. Si es falsificado usted no va a decir. A ver. Dele ahí a ver. Que tú no te lo vas a beber. ¿Por qué? Porque no. No, pero vas a ver si está adulterado. No, yo bebi ya. Pues siga bebiendo. No, como el don se ve con un catador. Según lo que podemos ver. No, yo bebi ya. ¿Usted cree? No, pero está buena esa broma. No sé. Don, pero usted... ¿Y usted se deja ver la de la mujer? Sí. ¿Lo que ella diga eso es? Claro. ¿Totalmente? Sí, así mismo. Pero es que usted es un hombre. Usted tiene que tener el control de la relación. Yo tengo que gobierno. Así es. Así es. ¿Y quiere que mantiene la relación? No, él la mantiene y yo gobierno. Ah, pero tú es un chulo. Así es. No, no es un chulo. Un chulo es el que no mantiene la mujer en la mantiene. Es mentira. Gracias, doña. No, estamos haciendo un experimento social donde sabe que el reloj está falsificando. ¿Qué tú opinas? Ya hay que beber cerveza que eso está feo. ¿Está feo? Está mal. Nosotros somos unos agentes mayores y ya estamos retirados. Nosotros lo compramos en un colmado y queremos saber si está adulterado. Está adulterado. Darte un trago. Darte un trago. ¿Darte un trago? ¿Darte un trago? ¿Darte un trago? No, no. Le vamos a dar cien por cada trago. Mira, habla con el coronel ahí. Ahora que vemos cerveza. Déjame ver, ella lo está verificando. ¿Qué tú opinas sobre ese alcohol? Es original o falsificado. Es original o falsificado. Dale a ver. No, 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 no. No es falsificado. No es falsificado. ¿Por qué tú lo dices? Porque sí, porque lo sé. Pero ven acá. Dámelo dos minutos, me lo voy a ver el show. Pero ya tú lo verificaste. No, dámelo dos minutos. Eso no interesa. Eso no interesa. Ven acá. Abre la cámara. Explícale a la gente. Ella no buscó la identificación. ¿Qué tuviste en la botella? La parte de aquí. ¿Dónde está? No, de este lado. De la bandera. ¿De la bandera? ¿Qué tiene? El falsificado. Hicieron algo mal. El mapa es más grande. 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 Bueno, mi gente. Llamelo dos mil y me lo voy a beber. Cojan su... Su truquito. Su truquito. Su truquito. Porque la mujer acertó. Llamelo dos mil, ven. Ya tú lo sabes. Ya tú lo sabes. Ya tú lo sabes. Ya tú lo sabes. ¿Pero tú tienes que hacerlo de primero? Porque el objetivo era bebertelo sin tocarlo. Ah, pero vení, yo me lo voy a beber. Ya me lo tengo. Ya tú lo has tocado. No, pero no. No, no, no. Una moña fácil, bro. ¿Cuánto tú quieres? Lo que tú quieres. Para que te lleve un trago, manito. Mira de este brugar que tenemos aquí. Mira de este brugar que lo compramos en un colmado. Y te vas a dar un trago de eso. ¿Qué usted dice de eso? No, 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 no. ¿Cuánto tú te quieres? Oh, bro. No, tú sabes, bro, que lo están adulterando y se están muriendo gente. Entonces nosotros compramos este en el colmado. Y estamos haciendo un experimento, bro. Ah, pero sí, ¿verdad? Así la gente se está muriendo. Sí. Bueno, nosotros estamos haciendo un experimento social. Ustedes saben que el ron lo están adulterando. ¿El qué? El ron, la bebida. ¿Me escuchas? Sí, te escucho. Lo están adulterando entonces. Nosotros queremos saber si es verdad. ¿Estamos dando 100 besos por cada trago? ¿Usted lo prueba? No, yo lo tomo así porque lo que se toman esos romos así es lo que no gasta el dinero. El romo. Estoy hablando de la Biblia, pero no soy cristiano. Yo tengo algo de la Biblia que aprendí en una novela de Moisés y quiero aprender algo. El romo, cuando usted compra de vida, usted paga lo que vale, no está adulterado. Ahora, usted no va a preparar el lugar porque parece el lugar que no son original, pero no te van a matar. Ahora, los que matan son esos de que el Capicúa, el Crerén, el Montey ese. Y eso sí, porque son... Pero usted sabe mucho de romo y tiene una Biblia en la mano. No, porque... Corre en el gusto. ¿Bévese con usted? Yo lo he hecho al menos. ¿Bévese con usted? ¿Cien pesos? Porque no, yo tengo 100 aquí. Ven, te lo voy a divertirme. Yo me lo veo. Te voy a dar 200. 200. 200. Arranme. Arranme por 200. ¿Seguro? ¿Tú te lo bebes? Claro. 200. 200. ¿Cómo sabes si eso está mal? No, no, no. No, tú crees. No, pero no importa. No te arriesgas por 200. Claro. No, por 200. No, por 200. No, por 200. Yo lo voy a decir. No. Usted sabe que un catador de rojo. Claro, claro que sí. Está bueno. Está bueno, es verdad, es un catador de rojo. No, lo de los otros dicen. Antes le encantan. Ahí, ahí, bro. Yo no soy más cervecero. Yo era robero, antes... ¿Aquí usted le dice a la gente, sobre eso? ¿Cómo comprar en la calle o...? No, que tenga sus precauciones, que ya saben las consecuencias. Pero usted está más chivo usted. ¿Eh? Estaba chivo usted. Yo estaba más chivo que el de San Cristóbal. Una pregunta, una pregunta. ¿Usted cree que solamente por lo de Orenos? El catador se va a cuesta. Los adulteros no huele ya. Está bueno. Ya, tú estás muy viejo, tú no hueles. ¡El COVID! Ese está bien. Oye, 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 oye. Cuando tú me haces así, a la etiqueta y tú te haces así. No, no, no. Prueba, pruéba, pruéba, pruéba. Prueba, pruéba. Prueba. Ay, cojo, goteo, goteo. Uy, ey, ey, cayó ese. Eso también, tío. Eso también, tío. El 911. El 911. Es porque te veas. Ese es el hombre único. ¿Eh, verdad? Pues, hermano, muchas gracias por los alimentos. La gente que se cuide. La gente que no sepa en las calles. La gente que se cuide, que sabe las consecuencias, cuídense y compren en un sitio seguro para que consiga su vida, pero nunca deje esto mal. Nosotros no sabemos que está falsificado, pero como usted es un experto en el romo, usted no va a certificar eso. A corroborar esa versión. Pero ¿cómo así? ¿Usted sabe una vez si está adulterado? ¿Qué es lo que dice? Lo compramos en el colmado allí. ¿Cánde están los cuartos? ¿Cánde están los cuartos? No, 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 saca la feria. A 50 pesos cada trago. ¿Cánde está el paquete? ¿A 50 por lo de tus tragos? No, 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 a 100, usted digo a 100. ¿Por qué? No, pero. No importa que esté enterado, que esté copiado. Si me da los 100 pesos, yo me lo bebo. ¿Cánde está el paquete? No, yo lo que vamos a hacer, yo lo que vamos a hacer. ¿Dos tragos por 100 pesos? ¿Eh? ¿Dos tragos por 100 pesos? Un trago por 100 pesos. ¿Dos tragos por 100 pesos? No, 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 no. Un trago por 100 pesos. Pero hay ni una es la mitad de una. Eso no está. No es nada. Eso le pasa por la... ¿Y si está malo? No, 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 no. ¿Usted va a saber si está malo? No, no, no. El manager aquí. No, no, no. Si no es a 100, ninguno. Bueno, ya no probó. Ya ese. Bueno, 100, 100. 100, 100. Este romo está buenísimo. No trago, no trago. Y ven que el otro. ¿Y los 100? Eso está ahí, mi hermano. Nosotros no vamos a embalar. Vamos. De hecho, no importa que se embale. Porque todo el mundo está más bueno que el diablo. Mira, pruébalo, pruébalo. Dale ahí. Espérate, si no es el mismo. Espérate. Si me metieron, él muere. Eso. Eso. ¿Cómo piensas tus hijos, hermanito? Ya nosotros somos tan grandes, muchachos. ¿Esto tienes hilo ni esto, hermanito? No, están vienen por hoy. Deme ahí. Ay, mi madre. ¿Te tienes sed? Ya los perdimos. Se los montamos, vámonos todos. Se gana los cien pesos ese hombre. Se gana los cien pesos ese hombre. Gracias. Muchas gracias, colega. No, 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 no. Yo he hecho yo gasolina, muchachos. La pasada mi hija llena con cien pesos. Pues hermano, muchas gracias. Que debes bien, Dios lo bendiga. ¡Gracias!